MIE 27 de junio de 2018 2 y 28 Ifigenia Martínez con Andrés Manuel López Obrador Foto propiedad de Saúl López Cuartoscuro México Tras 29 años de militancia, Ifigenia Martínez y Hernández, una de las fundadoras del PRD, se sumó a las renuncias que el partido ha tenido en los últimos días. En una carta enviada al presidente del Sol Azteca, Manuel Granados Covarrubias, lamentó que el partido fundado para lograr una izquierda democrática y progresista, haya realizado coalición con el PAN para formar el Frente Ciudadano. Son múltiples las decisiones que han agraviado a la militancia en el pasado reciente. Sin duda, la más dolorosa de todas, fue haber aceptado la subordinación al proyecto presidencial presidencial del partido Acción Nacional, cuyo perfil ha privilegiado en su campaña más tiempo a las aclaraciones personales que en la defensa de su proyecto de país. Ifigenia Martínez y Hernández, la fundadora expresó que hoy termina su ciclo con el PRD y agradeció haber trabajado con militantes de la izquierda. Reitero mi compromiso con las causas y banderas de los movimientos de lucha democrática y bienestar social, finalizó en la misiva. Hoy la encuesta México elige SDP Noticias dio a conocer que la fundadora iría con Morena en representación proporcional al Senado y tiene posibilidad de hacerse de una curul. Estos días el PRD ha sufrido renuncias importantes. El domingo pasado otra fundadora renunció por considerar que el sol azteca perdió sus objetivos y valores, fue el caso de Amalia García Medina. Formalizó una decisión difícil pero profundamente meditada y congruente con los valores que he defendido siempre. Comparto con ustedes mi renuncia al PRD, institución política que cofundé hace 29 años. pic.twitter.com barra eqbncax466 ifigeniamartínez, arroba ifigeniamsjum27, 2018 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!